¡Chulapagoto! ¡Chulapagoto! Tú me juras que es quererme, tú me juras que es amarme, eso había sido mentira, bombita. Tú me juras que es quererme, tú me juras que es amarme, eso había sido mentira, bombita. Las espinas en el norte ya repiento la verdad, así me arrepiento yo, bombita. Las espinas en el norte ya repiento la verdad, así me arrepiento yo, bombita. ¡Chulapagoto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!